Bienvenidos amigos del canal. Bueno, parece ser que Marta López ha tenido un duro enfrentamiento contra Carmen Alcaide y es que por lo visto estaba Marta López comentando que había hablado con Omar Sánchez, que le había llegado una información y bueno, estaban un poco como Lidia Lozano, como riéndose de ella. Pero Marta, ¿tú cómo te crees todo lo que te dice Omar Sánchez? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y Carmen Alcaide, bueno, seguía un poco con la cantinela de Lidia Lozano de desmentir un poco lo que estaba contando Marta López y como que era un poco un absurde lo que estaba comentando. Y claro, hasta tal punto que Marta López ha estallado y ha dicho, oye, que es que ya llevas un tiempo, eres muy retorcida y es que ya llevas un tiempo que la estás tomando conmigo. Es decir, que es que cualquier cosa que digo como que le quieres dar la vuelta, ¿no? Ahí se ha levantado Carmen Alcaide muy enfadada diciendo que no, que no lleva razón, que se están quedando con ella, que tú no puedes dar esa información creyéndote todo lo que te dicen y tal. Y Marta López dice que sí, o sea, que se cree lo que le dicen porque, bueno, en este caso, pues al igual que estaba llorando, bueno, es que claro, no he contado un poco la historia, pero bueno, al igual que Omar Sánchez estaba llorando, también estaba llorando a Nabel Pantoja en déjate querer y que lo que vale para uno vale para otro, ¿no? Bueno, la cuestión, que ha habido un rifirrafe bastante fuerte, Marta López, por lo visto, pues eso, ha comentado que ya van varias que la toma con ella, que siempre está haciendo una retorcida con ella, siempre le da la vuelta a todo simplemente porque la ha tomado con ella y, bueno, Carmen Alcaide defendiendo más su postura más que desmentir lo que acababa de decir, ¿no? De que la tiene tomada con ella. Bueno, dicho esto, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.